vaya parece que ya se está grabando de nuevo ojalá no me vuelva a traicionar decía que voy a mostrarles la plataforma donde se encuentran los ejercicios la teoría los exámenes permítame un segundito ok, esta es la plataforma de inglés corporativo el sitio web es online.inglescorporativo.net ahí es donde deberíamos de estar ubicados si quiere le voy a compartir en el chat de la reunión le voy a compartir el vínculo ahí lo tienen, lo pueden ver para que le den un clic y traten de ingresar a él por favor ok ahorita yo tengo asignado dos grupos el Excel básico y el Excel intermedio este es el de ustedes ¿verdad? y a usted solo le va a aparecer este de Excel intermedio le damos un clic a él y pues automáticamente automáticamente vamos a ver el nombre del curso acá cuatro secciones cada una de ellas tiene sus propias especificaciones lo que me interesa es que entremos aquí a sección 1 luego al tema que dice funciones lógicas y condicionales referencias en Excel es bien probable que usted lo vea un poquito diferente al mío porque yo lo tengo con modo oscuro es decir que el fondo que yo veo de cualquier sitio web es totalmente oscuro si yo lo quisiera ver de regreso en modo claro aquí lo tengo ya usted lo vea así yo no yo lo veo así ¿qué esto hace de qué? de que yo pueda retardar digamos ese cansancio visual bien al ingresar a la sección 1 nos ubicamos en el primer vínculo que está aquí en el menú superior y vamos a poder ver que nos dice el primer tema objetivo de la elección funciones básicas como max, min, contar y promedio nos habla alguna teoría algunos ejercicios que nosotros deberíamos de hacer fuera de clase no son los mismos que yo voy a explicar yo voy a explicar otros pero siempre con el mismo objetivo ¿verdad? de utilizar las funciones max, min, contar suma también es otro que vamos a ver y promedio luego en el segundo vínculo tenemos un video un señor ahí bien sorriente este video va a ser sustituido posteriormente ya para el día de mañana va a estar la clase del día de hoy y así sucesivamente un foro de discusión el tercer vínculo en el cuarto vínculo hay un laboratorio esto es bien importante señores que ustedes fuera de clase traten de resolver las preguntas de cada uno de los laboratorios que se encuentran en la plataforma estos laboratorios son evaluados si usted no los hace pues simplemente va a tener nota de cero y yo no quiero eso para usted entonces conforme vayamos avanzando en las lecciones yo necesito que usted se ponga las pilas así como decimos en buen salvadoreño póngase las pilas para ir resolviendo lo que son los laboratorios ¿cómo distinguimos? ¿cuáles son los laboratorios? porque nos aparece un cuadrito con un lapicito este es laboratorio 1 por ejemplo laboratorio 2 más adelante aquí tenemos laboratorio 3 y creo que hay otro más ya no hay más creo los demás son los vínculos que nos llevan a la teoría ah como no aquí está otro laboratorio 4 la teoría los ejercicios etc los videos también para que usted si tiene de repasar pues vea los videos también pero otra cosa también importante es un documento que yo le quiero mostrar por aquí que no sé si ya me lo cerró esta maquinita que se me trabó un momentito déjeme ver si lo tengo por acá la camarita debería estar encendida siempre y no se me escape en verdad veo que Johnny Melissa no sé qué ha pasado ya no lo veo por acá no se me escape no se me muevan déjeme déjeme ponerle un documento que es importante también un segundito eso es de las normas básicas las normas con las que yo acostumbro a trabajar los que vienen conmigo del Excel básico ya ya las conocen verdad no es nada nuevo eso para los que ya vienen conmigo los que son nuevos no sé cómo trabajó su profesor anterior con ustedes pero en mi caso pues yo tengo mis propias características verdad para trabajar no voy a compartir el documento verdad para que no hayan dudas con respecto a esto y que no se preste a confusión o a reclamos primero y antes que nada verificar que su micrófono y cámara estén en buenas condiciones esto deberíamos de hacerlo antes de iniciar la clase verdad para no tener que estar ahí peleando con la máquina durante la clase porque eso se presta a que perdamos tiempo de trabajo la cámara encendida durante toda la clase tiempo totalmente dedicado a Excel es decir no espero yo pues que no nos dediquemos ahí a estar viendo mensajitos con el WhatsApp con el Facebook o viendo videos ahí en YouTube solo es una horita de media día ya le va a quedar el resto del día o más temprano para poder hacer eso no uso de otros dispositivos que distraigan al estudiante el celular si lo tiene por ahí cerquita casi que el celular se ha convertido un corazón vea que no podemos vivir sin el celular que lo mantengamos en silencio se tomará asistencia y participación la asistencia ya la tomé hace bueno desde que inicio la clase ¿verdad? tuve dos personas que no me respondieron recordemos que tenemos que estar justo a más tardar a las nueve de la noche en clase eso ya se los había enviado yo ahí por por el whatsapp del grupo les informé ¿verdad? que la clase es a las nueve no es a las nueve cinco ni a las nueve y diez nueve y quince nada de eso mucho cuidado mantenga su micrófono apagado hasta cuando yo le pregunte algo ¿verdad? pues tenemos que encenderlo si tiene dudas muy fácil ya me conocen los que vienen conmigo y es el de pedir la palabra cuando tenga dudas yo pues también existe la posibilidad de que subamos la manita pero prefiero que me interrumpa yo no me voy a enojar porque me interrumpa no me molesto al contrario me indica que usted tiene una gran necesidad de aprender en caso algo no lo ha entendido yo con gusto lo voy a explicar y no importa que me interrumpa yo no me molesto todas las clases se graban toditas se graban tal y como lo estamos haciendo ahorita insisto ser puntuales iniciarán siempre cinco minutos antes de la hora pactada yo siempre estoy cinco minutos antes pero usted puede entrar a las nueve no hay ningún problema espérenme que ya se me movió esto de nuevo siempre que tenga dudas y confianza pregunte forma de comunicación es por medio de tareas materiales lecciones manuales las tareas son los mismos laboratorios que yo les mostré la asistencia mínima del 80% no quiere decir que podemos faltar un 20% no hay que malinterpretar las cosas cuando se dice que la asistencia mínima es del 80% pues es por en caso de emergencia no porque mire fíjate me tengo que presentar al trabajo en la noche yo entiendo que a veces pasa eso pero usted se puede conectar con su teléfono a manera por lo menos de escuchar la lección una emergencia es cuando usted me diga por ejemplo mire fíjate que un bus me pasó encima cosa que nadie quiere ¿verdad? y que usted tenga una evidencia ahí del seguro social o del hospital al que asistió pues es comprensible ¿verdad? pero no que me diga mire mi abuelita está enferma tengo que irla a ver y solo es una hora vaya antes de las 9 o después de las 10 si de verdad la quiere ver luego la nota final de 7 como mínimo laboratorio va a completarse en la plataforma inglés corporativo como ya lo expliqué y si por algún motivo falta clase puede hacer uso de la grabación que queda disponible en la plataforma inglés corporativo yo más bien diría aquí si por algún motivo necesita repasar ahí queda la grabación es que no me gusta incentivar faltar a clase esto no me gusta primero que extraño a mis alumnos ¿verdad? y segundo pues que se va a perder una hora de clase y una hora de clase perdida es suficiente para que la próxima clase ande también perdido así que no se exponga ¿estamos de acuerdo? ¿de acuerdo? de acuerdo julio y melisa enciéndame cámara tiene que mantenerla encendida jessi acabamos de decir que el celular los tenemos que tener a un ladito jessi sandoval por favor suelte el telefonito celular lo tenemos que tener fuera pero este día tuve una reunión también de la universidad al mismo tiempo entonces tenía que estar conectada va a disculpar del caso pero no es porque esté otra cosa sí jessi pero estamos también acá en clase y no le digo que que no use el celular pero al menos que prestemos atención a la clase por favor ok muchas gracias bueno ahí por el grupo de whatsapp les envié dos ejercicios ¿ya los vieron? vaya necesito que los abramos ¿verdad? hola melisa ¿qué se me había hecho? aquí está me vino tardecito ya la vi bueno ya mañana tempranito oye sí ingeniero bye ok voy a proceder a compartir mi pantalla de nuevo ingeniero hola ¿será posible que me puede volver a compartir la información a whatsapp lo que pasa es que tuve problemas con mi teléfono entonces se me reinició y me había sacado de los grupos vaya espéreme entonces voy a abrir yo aquí el whatsapp también en mi máquina ya la aviso muy amable gracias bueno lo que pasa Gracias. Ahorita ya les envié uno. ¿Me confirman si lo pueden ver? Sí, ya puedo ver. Hoy sí. Déjenme ver el segundo, PN. El segundo sería ejercicio... Ejercicio Excel básico sesión 3. Ahorita se lo envío. Ahí están los dos. Los dos que vamos a ocupar hoy. Y es probable que solo ocupemos uno por el momento. Pero ahí están los dos. Por si se nos alarga la clase, ¿verdad? Y los tenemos que utilizar hasta el día de mañana. Bien. Vuelvo a compartir mi pantalla. Recordemos tener cámara encendida, porfa. Permítanme... Ahorita ya la tengo encendida. Vamos a proceder a ver los ejercicios que están propuestos para hoy. El primero que vamos a utilizar es el que se llama Ejemplo Funciones Básicas Estudiante. La plataforma Inglés Corporativo me pide que este día nos concentremos en estas funciones que son de las más básicas. Esperenme, vamos a ver... Quiero quitar esta... Ahí está. Esto que me molestaba aquí del zoom. Lo voy a hacer un poquito más grande para que usted lo vea mejor. Bien, cuando hablamos de funciones, de manera general, las funciones son fórmulas predefinidas que ejecutan cálculos utilizando valores específicos. Las funciones presentan una sintaxis de la siguiente manera. Primero, el símbolo igual. Toda función debe de ir precedida por el símbolo igual. Luego, el nombre de la función. En este caso, suma. Luego, un abre paréntesis. Y dentro del paréntesis debemos escribir los argumentos requeridos. Estos argumentos podrían cambiar dependiendo del nombre de la función que estamos utilizando. Es decir, no siempre un argumento va a ser un rango de celda. No siempre va a ser así. Lo que se está intentando mostrar aquí es que dentro del paréntesis hay un argumento. Y puede ser que no solo haya uno. O que no solo nos pidan un argumento. Sino varios argumentos. Luego, el cierre paréntesis. Para terminar de escribir la función, siempre necesitamos un cierre paréntesis. Vamos a comenzar por la función suma, que yo creo que ya todos la conocemos. Vean, que eso no es nada del otro mundo. Permite realizar una suma dependiendo de los valores que se le dé o de la referencia dada. Yo voy a ir explicando y usted va siguiéndome, ¿verdad? Estos ejercicios son fáciles. Yo me ubico aquí, por ejemplo, en la C35. Quiero obtener la suma de los sueldos que tengo acá. Tengo dos maneras de hacerlo. Una es la manera manual. Escribiendo igual. La función suma. Abrimos paréntesis. Marcamos el rango requerido. Que sería desde la C31 hasta la C34. Cerramos paréntesis. Presionamos Enter. Esa es una manera de hacerlo, pero hay otra más fácil todavía. La vamos a poner en práctica aquí en la F35. Y la segunda manera es en la ficha Inicio y el grupo Edición. Hay un comandito por aquí que es justo que nos muestra el comando de suma. Sin embargo, al dar un clic en el listado de ese mismo comando, podemos hacerlo así también dando un clic en la opción Suma. Luego, en este caso, el Excel es casi, digamos, que adivino, porque nos adivina el rango que quisiéramos sumar. Nosotros lo único que deberíamos de hacer es verificar si ese rango, argumento, la función es el correcto. En este caso, me está diciendo desde F31 hasta F34. Me parece bien. Por lo tanto, presiono la tecla Enter. Y eso sería todo. Si queremos la venta de junio, el total de la venta de junio, pues es más sencillo que nosotros utilicemos el cuadrito de relleno, que yo ya expliqué en el Excel básico. El cuadrito de relleno es ese puntito verde en la esquina inferior derecha de la celda activa que yo tengo en este momento, que sería la F35. Agarro el cuadrito de relleno, con mi puntero del mouse, espero a ver una cruz negra y arrastro hacia la derecha. ¿Me confirma si ya lo va terminando? Solo digo, listo, eso es todo lo que necesito. Listo. 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 Excelente. Listo. 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 Perfecto. Ahora, vamos a ver la función sumar.si. La función sumar.si permite realizar una suma de un rango de celdas mediante un argumento o una condición. Esto es bien importante, porque si nos va a hacer una suma, toda vez si se cumpla una condición. Por ejemplo, tenemos aquí una tablita que dice nombres, géneros y su respectivo sueldo. Pero nosotros acá en esta tablita del lado derecho queremos sumar solo aquellas personas que son mujeres. Es decir, las que tienen en la columna de género, género femenino. Serían Raquel, serían Jamie, serían Beatriz. Vamos a sumar solo esas tres. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ubicarnos en la G47. 47. Vamos a escribir el nombre de la función sumar.si. Que no se nos escape ese puntito. Luego, voy a abrir paréntesis. Y como usted puede observar, el propio Excel, mientras yo estoy escribiendo el nombre de la función y abro el paréntesis para especificar los argumentos, me ofrece una especie de ayuda. Acá abajito, en letra bien chiquita, que por cierto, solemos ignorar esa ayuda, cuando es tan importante. Y nos dice acá abajo, rango. ¿Qué es el rango? El rango donde yo tengo el criterio que necesito establecer. Y, en este caso, el criterio se encuentra en la columna de género. Por lo tanto, yo voy a asombrear el rango desde la D46 hasta la D50. Ya especificé el argumento de rango. Luego, voy con el separador de argumento que, en mi caso, me dice punto y coma. Si usted ve lo mismo, escriba un punto y coma. Si usted lo ve en la ayuda. Si usted ve una coma, hágale caso a Excel y escriba una coma. El punto es que, el punto y coma o coma, según sea su caso, es el separador de argumento. Y cuando digo separador, significa que el primer argumento tiene que estar separado por el punto y coma o coma del segundo argumento, que sería criterio. ¿Cuál sería el criterio? Bueno, yo sé perfectamente que yo quiero obtener la suma de los sueldos del género femenino. Por lo tanto, yo voy a escribir como segundo criterio una comilla. Ya voy a decir por qué. Luego, voy a escribir femenino. Y luego, voy a cerrar la comilla. ¿Por qué tengo que encerrar, entre comillas, el segundo argumento? Porque se trata de un argumento de tipo texto. Es decir, es una palabra lo que yo estoy escribiendo allí. Necesito que quede encerrada, entre comillas, porque si no, el Excel no le va a hacer caso. Si fuera el argumento un número, si fuera el argumento una referencia de celda, entonces no necesitaríamos de esa famosa comilla, ¿verdad? Pero recuerde, comilla antes del texto, comilla después del texto. Y por último, nos está pidiendo el Excel un tercer argumento. Por lo tanto, escribo otro punto y coma que nos dice el Excel que se llama rango suma. Por cierto, tome nota de lo siguiente. El tercer argumento tiene encerrado ese argumento entre corchetes. El hecho de que aparezca entre corchetes significa que ese argumento es opcional. Es decir, pueda ser que usted lo escriba o pueda ser que no. Pero en algunos casos va a ser obligatorio según el problema que se esté resolviendo. Si es obligatorio, pues no hay de otra que escribirlo. Y así se me está presentando a mí el problema. Porque si bien es cierto que me está diciendo que rango suma es opcional, lo debo de especificar. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero sumar son los sueldos de estos empleados. No hay de otra. Yo debo de elegir como tercer argumento el rango desde la E46 hasta la E50. Y entonces procedo a cerrar paréntesis y con esto doy Enter. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Alguien me tiene el micrófono encendido? No sé si algo me quieren decir. Vaya, procuremos mantener el micrófono apagado. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir entonces? Que vino ahora el Excel y dijo Ah, yo voy a ir a buscar en el rango desde la D46 hasta la D50 la palabra femenino. Ese es el criterio. Y luego voy a ir a sumar del rango suma que yo le especifique desde la E46 hasta la E50 pero el Excel dice como a mí me dijeron que solo femenino ok yo voy a agarrar el sueldo de Raquel nada más 580 se lo voy a sumar al sueldo de Jamie 750 y se lo voy a sumar al sueldo de Beatriz 840 y el resultado me sale como 2170 a ver quiero que usted me haga el ejercicio de la H47 es decir que me obtenga la suma de los sueldos de aquellos empleados José y Héctor que son de tipo o del género masculino vamos a ver cómo nos va 1390 ajá 1390 nos están diciendo por ahí pero ¿por qué no está 1390? a ver quiero quiero ver ¿qué nos dijo 1390? 1390 Gabriela compártame su pantalla y nos explica qué fue lo que hizo por favor excelente ya lo vemos ¿qué fue lo que hizo usted? ¿qué fue lo que escribió allí? pues como queríamos sumar únicamente el saldo de los hombres acá le seleccioné sumar sí verdad y la el rango sería de la de 46 a la de 50 que es el el que estamos buscando la condición sería el masculino y el el rango donde se va a buscar todos los que tengan que ver con esa condición serían de la de 46 a la de 50 y me da 1390 excelente Gabriela la felicito oye gracias ok continúo entonces alguna duda alguna pregunta señores todo bien todo bien todo bien todo bien vaya perfecto bueno sigo compartiendo entonces vamos a los siguientes ejercicios que nos hablan de funciones estadísticas y por ejemplo en el siguiente ejercicio nos hablan de la función contar cuenta el número de celdas que contiene un valor numérico con esto yo me percato que la función contar cuenta solo números por ejemplo en esta tablita yo tengo estos nombres de empleados y su número de tardanza en el mes digamos verdad entonces yo quiero yo quiero el resultado aquí en que me cuente cuántas tardanzas hubieron bueno vengo yo y me ubico en la E61 voy a escribir igual contar abro paréntesis y el propio Excel es buena gente me dice valor 1 valor 2 yo lo único que debo hacer en este caso es sombrear el rango que contiene la celda que se van ir a contar el rango sería desde la D61 hasta la D65 eso es todo cerramos paréntesis y nos dice que hay 3 pero mucho cuidado que esto no quiere decir que se sumó 1 más 2 1 más 1 más 1 no 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 mucho cuidado nos está diciendo que hay 3 números aquí hay un número aquí hay un segundo número y aquí hay un tercer número si yo pongo a prueba esta función y escribo por ejemplo aquí un número 4 lo que está haciendo el Excel es diciéndome 1 2 3 4 números hay aquí entonces mucho cuidado porque no estamos contando el número de tardanzas estamos contando el número de números que tenemos en ese rango ¿de acuerdo? ¿de acuerdo señores? sí bien hay una variante de la función contar que se llama función contara o contara si usted la quiere pronunciar de esa manera también le puede decir contar a ¿qué hace la función contar a? bueno es que el lío con la función contar es que solo cuenta números por ejemplo si yo digo aquí que quiero contar el número de empleados o más bien ¿cuántos nombres hay aquí? yo digo voy a asombrear perdón voy a eliminar este rango y voy a asombrear este otro entonces le estoy diciendo que me cuente el número de palabras de palabras que aparecen ahí y si le presiono enter me da un 0 ¿por qué? porque contar ya dije yo que cuenta solo números no cuenta textos para eso tenemos la función contara por ejemplo yo voy a agregar una nueva columna esta pequeña tablita que va a decir empleados por ejemplo y voy a contar los empleados aquí ok me vengo a la F61 voy a escribir igual contar A le agrego una A a contar eso es todo abro paréntesis y hoy si digo asombrear el rango de los nombres de los empleados cierro paréntesis ah hoy si me dice cinco pero fíjese que en realidad la función contará no cuenta palabras ahí es donde viene la conclusión no cuenta palabras ¿por qué me da cinco? va a decir usted porque lo que está haciendo el Excel es contando todas las celdas que tienen un contenido yo por ejemplo veo que aquí hay cinco contenidos cinco nombres pero qué tal si a mí se me ocurre borrar uno voy a borrar a José entonces ahora el Excel me contó que hay cuatro datos dentro de ese rango en otras palabras la función contará cuenta celdas no vacías ¿se entiende esta idea señores? celdas no vacías eso es lo que nos está contando de verdad así de manera pero bien directa la función contará todo bien excelente ahí vemos la función promedio que es bien fácil ¿verdad? ¿quién no ha utilizado la función promedio? yo lo que quiero ahora en esta tablita es obtener el promedio de nota uno y nota dos promedio es sinónimo de decir que se va a sumar estas dos celdas y como hay dos números se va a dividir entre dos pongamos la prueba nos vamos a ir a la E73 voy a escribir igual luego el nombre de la función promedio abro paréntesis marco el rango desde la C73 hasta la D73 y cierro paréntesis presiono enter me dice 13.5 cabal 15 más 12 es 27 entre 2 13.5 perfecto luego copia hacia abajo con el cuadrito de relleno me cuenta cómo le fue excelente ingeniero muy bien muy bien quiero ver cuántas funciones nos hacen falta la función max la función min y la función contar punto si tienen unos minutos adicionales esto es rapidito tienen minutos adicionales sí está bien sí está bien sí sí excelente vamos con la función max la función max cuenta no 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 la función max no cuenta la función max obtiene el número máximo de un listado de números aquí en este ejercicio tenemos esta pequeña tablita con un listado de promedios y nosotros a simple vista vemos que el número máximo a ver cuál es el número máximo aquí el 15 el 15 si no hay de otra más que el 15 ahora si tuviéramos un listado requete super hiper contra larguísimo entonces la función max diríamos ay gracias a dios que existe verdad porque ya me imagino yo que tenga que estar visualizando cada uno de los numeritos más de alguno se me va a escapar la función max no se le escapa nada por más largo que sea un rango que vamos a obtener el número máximo nos vamos a ubicar en la C93 vamos a escribir igual el nombre de la función max abrimos paréntesis marcamos el ranguito desde la C87 hasta la C91 cerramos el paréntesis y el Excel nos está confirmando justamente que el número máximo es el 15 no hay por qué dudarlo la función min trabaja muy similar a la función max solo que obviamente que obtiene el dato mínimo al contrario del máximo de un rango de datos a ver cuál es el número más chiquito aquí el 5 el 5 pero resulta que el 5 está repetido tres veces cuál de los tres va a elegir siempre el 5 el 5 también verdad pregunta capciosa verdad ok nos ubicamos en la C107 perdón C108 escribimos el símbolo igual luego la palabra min perdón aquí me equivoqué min luego abrimos paréntesis y decimos a marcar el ranguito que necesitamos como argumento la función y luego cerramos paréntesis vamos a ver si es cierto que es 5 ahí está no hay más que hablar por último la función contar punto si se parece un poquito se parece pero no es igual verdad se parece a la función sumar punto si la función sumar punto si sumaba la función contar punto si cuenta pero cuenta también de manera similar a como cuando estuvimos utilizando la función sumar punto si que la función sumar punto si sumaba en base a un criterio aquí no aquí cuenta en base a un criterio por ejemplo queremos saber cuántas mujeres hay cuántos hombres hay ok me vengo a diga alguien me habló por ahí bueno me voy a la g 118 escribo igual función contar punto si ese puntito mucho cuidado porque no hay que olvidarse de él luego abrimos paréntesis y nos pide como primer argumento el rango el rango donde se encuentra el criterio cuál es el rango donde está el criterio desde la D 117 hasta la D 121 separador de argumento en mi caso punticoma escribo entre comillas mucho cuidado vuelvo a repetir porque tengo que escribir comillas de nuevo porque el argumento del criterio es una palabra es una cadena de letras por lo tanto tengo que escribirlo entre comillas y eso no hay salvada cuando se trate de un argumento de tipo texto tiene que mantener esto usted ya ahí en su bolsita se lo echa la bolsa como decimos en buen salvadoreño verdad echáselo a la bolsa nos dicen cuando nos quieren dar a entender que no se nos olvide écheselo a la bolsa porque esto es requisito indispensable ok voy a escribir comillas y luego femeninos femeninos cierro las comillas a veces hasta se nos olvida cerrar una comillita ahí es donde vienen los problemas con el excel cerramos paréntesis por cierto que esta función solo tiene dos argumentos diferente a la de sumar puntos si que tenía tres aunque el tercero fuera opcional cierro el paréntesis y me da tres ¿por qué? porque contó tres femeninos uno dos tres ahora por favor necesito que me realicen el ejercicio de hombres le voy a pedir a alguien que me ayude por ahí o algún voluntario y me lo muestra algún voluntario voluntaria julio si nos ayuda ahorita ahorita eh ven la pantalla ya casi ya la veo ya la veo ok pues prácticamente eh lo mismo que usted mencionó se toma aquí en la 118 H o en la H118 si lo siento eh se pone el signo de igual eh también hay la la palabra de contar punto sí y en este caso se pone la palabra masculino para que pueda sí para que pueda tomar en cuenta el el criterio de masculino que es lo que estamos buscando correcto y nos da dos como resultado y es correcto ese dato para mí sí hay dos hombres en la tabla en la tabla sí correcto estamos bien muchas gracias a ver paramos de compartir ahorita qué tal a todos nos funcionaron los ejercicios todos estamos bien todos bien sí alguna duda alguna pregunta estoy preguntando si todos estamos seguros le voy a decir por qué el día de mañana vamos a hacer varios ejercicios que nos van a ayudar a comprender verdad cuál es la practicidad de eh de estas funciones porque dependiendo del ejercicio dependiendo del enunciado que nosotros tengamos entonces así va a ser también nuestra calidad de respuesta para los ejercicios verdad bueno señores si no hay pregunta eh ya los dejo que se vayan a descansar porque ya es noche y nos vemos el día de mañana ok pasen buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches Gracias.